Bienvenidos a la plática con un café del día de hoy y estamos reconociendo el mes de concientización sobre la violencia doméstica. Yo soy Nicole Lezen y está conmigo aquí mi colega Nicole Young. Nosotros somos las consultoras locales y nosotros facilitamos el movimiento que se llama CORE, el colectivo de resultados basados en la evidencia y el movimiento de CORE es un esfuerzo para lograr la salud y el bienestar para todas las personas en el condado de Santa Cruz. Todos nuestros eventos de CORE se llevan a cabo con interpretación al español gracias a nuestro intérprete, Stella Lowerman. Tenemos otros miembros de nuestro equipo que ayudan con eso pero no están aquí con nosotros hoy día. Y ahora voy a dar una sobrevista de CORE muy breve antes de saber de nuestras oradoras. CORE represente las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia que es un modelo de financiamiento para lograr el salud y bienestar para todas las personas. Tenemos a estas declaraciones de misión y visión que se desarrollaron con los aportes de ustedes y cuando decimos que eso significa que todas las personas durante toda la vida tengan la oportunidad de experimentar estas ocho condiciones para la salud y el bienestar y que las oportunidades y los resultados no sean dependientes de la salud, la orientación sexual, el estado migratorio o cualquier otra identidad social. Y la equidad está en el centro de este diálogo para demostrar que tenemos que examinar nuestras creencias violencias que quizá estén perpetuando las inequidades que estamos determinados a eliminar. Dado que nos reunimos hoy día sobre el mes de concientización sobre la violencia doméstica y vamos a saber de personas que trabajan, queremos enfatizar que la violencia doméstica es un ejemplo de cómo todos estos temas están conexiones. Una mujer que quizá no se sientan segura en su casa, está preocupada por sí misma, por sus hijos, eso dificulta tener una familia próspera o no pueda salirse de vida debido a su seguridad económica, que no tenga vivienda, no tenga fe en el sistema de seguridad. Y los niños viendo la violencia también puedan tener problemas en la escuela y todos ellos quizá no puedan conseguir la ayuda que necesitan por el sistema de salud. Es una sola manera en que todas estas cosas se relacionan. Estas líneas quebradas indican todas las conexiones. El evento de hoy y otras pláticas de un café de CORE se ofrecen como parte del Instituto de CORE para la innovación y el impacto. Piensen del Instituto de CORE que es como un contenedor que contiene toda una variedad de oportunidades, las personas en el sector público, grupos comunitarios, empresarios, cualquier persona que quiere trabajar en cumplir con esta visión comunitaria de una comunidad próspera. Todos ustedes son parte de eso hoy día y lo hemos platicado en en pláticas anteriores. Gracias por estar aquí. Nuestras invitadas hoy, Kaylin Foster Renda, es la directora ejecutiva de Servicios Monarca y después del Servicio de Monarca y después vamos a saber de Ana Velázquez, que es la gerente de prevención en el centro de la calle Walnut. Después vamos a tener tiempo para sus preguntas, pero por favor pónganlas en el chat mientras y puede otra vez poner sus preguntas en inglés o en español y cuando lleguemos a ese momento y si usted quiere alzar la mano y hablar en voz alto, está muy bien. Entonces, primero va a presentar Kaylin. Gracias a todos por estar aquí, sobre todo nuestras presentadoras. Gracias Nicole y yo quiero agradecerles a todos por estar aquí para hablar sobre este tema tan importante y las dos Nicole para compartir el espacio. Me llamo Kaylin, soy la co directora ejecutiva en Servicios Monarca y es un placer estar con ustedes hoy día. Queremos presentar, estos son nuestros cifras significantes para este año fiscal de julio 1 al 30 de junio. Como pueden ver aquí, el número de clientes es 1500. Tuvimos un aumento muy grande en los servicios, el 75 por ciento, el 75 por ciento de aumento. La línea de crisis recibió un aumento de 250 por ciento. Los clientes en el refugio subieron por 150 por ciento y tristemente hemos tenido cinco femicidios en nuestro condado este año. Para comprender cómo es esto, en otros años fiscales tenemos esta gráfica que muestra los servicios que ha proporcionado Monarca. Todos nuestros servicios, gestión de casos. Pueden ver por esta gráfica que aumentaron tremendamente. Los números no están bajando, siguen subiendo y el número de llamadas a la línea de crisis han aumentado significativamente. Entonces, donde vemos uno de los aumentos más grande para nuestros servicios, como pueden ver, el número de servicios que hemos proporcionado y el número de clientes en el refugio, pero el número de noches que han pasado con nosotros, el número de noches que pasan la noche la gente. Y eso básicamente sigue hasta que podamos conseguir un alojamiento seguro para ellas, para sus necesidades o puedan ellas encontrar un lugar. Y seguimos viendo esta tendencia en el primero cuarto de año de este año. El número de servicio para jóvenes también ha aumentado dramáticamente. Hemos visto un aumento enorme en el número de jóvenes que están buscando servicios durante este tiempo. Estamos viendo la severidad de violencia contra los jóvenes aumentar dramáticamente. Y esperamos que esa tendencia siga ahora que las escuelas han abierto después de COVID. El número de entrevistas de Sky ha aumentado dramáticamente. Nuestro equipo de niños y jóvenes está muy ocupado respondiendo y estamos trabajando en las escuelas también. Entonces, hablando de las formas de violencia que estamos viendo ahorita, definitivamente estamos viendo un aumento significativo en actos violentos y la intensidad de la violencia. Hemos tenido 5 femicidios. Yo he estado trabajando con Monarca por 11 años y antes del año no habían habido 5 femicidios en todos esos años y tuvimos 5 el año pasado. Más estrangulaciones que lleva a más posibilidad de la muerte. La violencia ha aumentado dramáticamente y estamos empezando a ver más de nuestros clientes salirse de la relación. Estamos viendo un número más alto de mujeres embarazadas. Aumentos dramáticos en traumas severos de los jóvenes que buscan servicio. Estamos viendo un aumento de adicción tanto en los jóvenes como en los adultos. Definitivamente niveles más altos de ansiedad, depresión y pensamientos de suicidarse. También es importante entender algunas de las causas fundamentales. Una cosa que quiero compartir es que los clientes que actualmente vienen y han estado viviendo, la mayoría de ellos tenían ya violencia doméstica en la relación. No fue simplemente o solamente por el COVID. Ya había estado ocurriendo antes de COVID, pero ha aumentado la severidad y la frecuencia. Y las causas fundamentales de la violencia son los traumas históricos. El trauma histórico, la pobreza, el racismo, junto con el trauma acumulativo del COVID por encima de todo eso. Definitivamente ha aumentado. Definitivamente ha aumentado esa severidad del abuso y el número de clientes que estamos viendo. La pobreza y otros factores económicos son muy estresantes y sabemos que durante el COVID es muy común que una sobreviviente de violencia doméstica tenga una falta de recursos. Esto es parte como una pareja abusivo le controla. Y durante COVID, por supuesto, hubieron menos recursos disponibles. No poder ver a su familia o familiares o amigos para que le pudieran dar un respiro. Eso no estaba disponible. Y el cuidado infantil y el cuidado infantil y la atención de salud mental. También el aislamiento de amigos, familiares y, por supuesto, condiciones de vivienda hacinadas. Es difícil aceptar a alguien en el hogar cuando ya hay tantas gentes. Estresores de COVID, la salud mental y la salud física también. Entonces, una de las cosas que siempre queremos hacer es que la comunidad tengan acción, tomen acción. Y lo más importante es escuchar y cuando alguien le dice que le crea, nunca culpen ni avergüencen a la víctima. No le pregunten por qué. No hagan preguntas sobre la relación. Porque si hay una instancia que si una persona a una persona no le cree, hay mucha posibilidad de que ya no compartan más en el futuro. Pueden ayudarles con un plan de seguridad, dar recursos que ofrece la comunidad y compartir a tener una bolsa ya lista en llaves disponibles, recursos financieros. Todas estas cosas son muy importantes para las personas que están experimentando la violencia doméstica. Conectarnos con nuestros seres queridos y vecinos. Si usted oye algo, ve algo, diga si es a esa persona o llamar a un recurso comunitario. Las redes sociales han sido una muy buena herramienta para proporcionar recursos, sobre todo cuando las gentes no podían conseguir recursos de afuera debido al COVID. Esas redes sociales estaban disponibles. Estábamos tan preocupadas al principio que las personas no iban a poder comunicarse y si pudieron, ya sea por las redes sociales o salir a caminar. Y esas cosas importan y a veces la gente no sabe qué hay disponible. Esa es una herramienta muy fuerte. También queremos tener, crear conciencia, tener más acceso a salud mental, tener recursos de salud mental. Es muy importante siempre y aún todavía estamos en el COVID. Es súper importante que el trauma que han experimentado a las personas y el aumento de servicios de salud mental. Y algo muy importante, esto lo vemos en el programa de vivienda. Si podemos ofrecer recursos, empleos, vivienda, cuidados de niños, transporte, el porcentaje de personas que pueden exitosamente navegar, quedarse en una relación saludable o no estar en la relación. Y aumenta el 90% por 8% de las personas que han pasado por nuestro programa de alojamiento han tenido éxito. Sobre todo los que han experimentado el trauma en cuanto a la pobreza y el racismo por generaciones. Entonces, en Monarca y yo sé que Avenida Walnut han sido nuestros colegas y otras organizaciones. Hay tanto que está pasando en el mundo, sobre todo en el último año y medio, que a veces la voz local se puede perder. Todos nosotros tenemos un trabajo que hacer. En Monarca, hemos estado teniendo estas conversaciones comunitarias, tuvimos una vigilia para honrar las vidas perdidas. Y la comunidad nos impacta a todos. Cuando una persona experimenta la violencia o se asesina por la violencia, afecta a cada persona en nuestra comunidad. Hemos podido hacer presentaciones a los concilios municipales para concientizar. Por supuesto, esta maravillosa plataforma de Core y el grupo de respuesta que ha sido tan crítico para crear la equidad en cuanto a las vacunas, recursos para COVID. Ahora también ha respondido al aumento en la violencia doméstica con el departamento de policía de Watsonville y ofrecer servicios a las personas que han experimentado la violencia. También en las escuelas, la comunidad escolar, tenemos que estar muy, muy involucrados con ellos para ofrecer nuestro apoyo. Los niños escolares están teniendo muchos, muchos problemas de salud mental y lo vemos también en la violencia doméstica que están experimentando. Entonces, gracias y con mucho gusto puedo contestar a preguntas y ahora le doy la palabra a Ana. Sí, Ana, gracias por unirse. Si alguien se unió tarde, Ana es la especialista de prevención en el centro de Avenida Walnut. Por favor, sigan mandando preguntas en el chat y después de la presentación de Ana vamos a contestarlas. Buenos días a todos. Hoy estoy aquí para hablar sobre violencia doméstica y el impacto que nuestra organización tiene en niños y otros familiares. Y aquí son algunas tendencias que vemos durante este último año fiscal en general. Hemos visto un aumento de 15% en las llamadas comparado a años anteriores. Una de las cosas muy importantes para saber es que un número significativo de estas llamadas tienen de hombres sobrevivientes que buscan ayuda, personas que son no binarios y personas transgénero y sus situaciones de violencia doméstica. O sea, ellos tienen que acudir con alguien para ayudar. Esto era algo que no habíamos visto. Sí, tuvimos un pequeño porcentaje antes, pero no al mismo nivel como hemos visto durante este último año. El 22% de los participantes de las llamadas son a preguntas sobre o cuando la gente se presentan, tienen que ver con alojamiento de emergencia. Cuando la gente está llegando al punto de que se sienten tan inseguros en sus hogares, de que simplemente agarran lo que puedan y están en el camino. Nos llaman a la línea de crisis o simplemente se presentan a nuestra agencia en buscar refugio. Una de las otras cosas que hemos visto que es que en años anteriores había un grupo bastante diverso de personas que tenían hijos, individuos que estaban buscando alogio, refugio. Pero el número significativo de las personas que se comunican con nosotros para alojamiento de emergencia son padres con niños que están buscando seguridad. Y en cuanto a la abogacía legal, el servicio, el 19% de los participantes estaban buscando órdenes de información o tratando de trabajar activamente con nosotros para conseguir una orden de restricción. Otra vez, porque la violencia doméstica que ellos estaban experimentando ha aumentado, tanto en frecuencia como en severidad, como mencionó Kayleen. Entonces, ahora, ¿cómo impacta la violencia doméstica a los niños durante el último año? Y esto es algo que también se aplica a los años anteriores. El estrés causado por la violencia impacta negativamente la relación que un padre mantiene con sus hijos u otros miembros. Si hay varias generaciones, dado los costos de vivienda en Santa Cruz, esto es muy común en varias maneras. Primeramente, cuando alguien está tratando con la violencia doméstica, su enfoque principal es sobrevivir, que le pone una posición muy difícil. Y es difícil tratar con las cosas diarias de la crianza. Y encima de todo eso, también están en una situación en que quizá no son ellos mismos como padres que está impactando la relación entre padre e hijo, pero la persona que es la persona que está causando el daño, que está impactando la relación. Tratar de, o socavar de la autoridad de la madre. Están asesinando el carácter de la persona, sobre todo con los otros miembros de la familia. Y una de las otras cosas de mantener en mente es cuando la gente están tan metidos en el punto de vista de sobrevivir, no van a poder tratar con maneras seguras de, van a tener, tienen que tratar con la salud mental negativa, que también puede afectar a los niños y negativamente impactar a su relación y sus percepciones de que sus familiares pueden tener en ellos como sobrevivientes. La persona que está causando el daño no solo puede solo dirigir su conducta dañina hacia la sobreviviente, pero también pueden redirigir esa conducta hacia los niños y otros familiares que vivan en el hogar. Entonces, hay una correlación muy fuerte que indica que si alguien está teniendo esa conducta hacia su pareja, hay muy alta probabilidad que también sea contra los niños o esa conducta dañina hacia otros miembros de la hogar también. Sobre todo si son, si esos miembros de la familia dependen de la persona por sus necesidades de vivienda, eso le da un poder increíble a esa persona, sobre todo aquí en el condado de Santa Cruz, donde el costo tan alto de vivienda y de renta puede poner a personas en situaciones en que tienen que, tienen que portarse bien, por así decir, o con la persona que tiene esa conducta hacia ellos. Y finalmente, muchos participantes reportan que esta conducta violenta que están experimentando de su pareja también puede ser otro miembro de la familia, padre, hermano, etc. Eso, que ellos sienten que se vuelve al punto en que esta conducta es normal para cumplir con sus necesidades. Y normalmente para muchos padres que tienen hijos, ellos llegan a esta, se dan cuenta de esto cuando ven a los niños, ellos mismos haciendo esa conducta dañina de otro padre u otra persona en el hogar. Cuando juegan, normalmente es otra forma de conducta de los niños en que vemos esta normalización que está empezando a realizarse y se vuelve evidente a los padres sobrevivientes. Entonces, después de oír todo eso, ¿verdad? Hay muchos próximos pasos que podemos tomar individualmente y también a nivel comunitario. Muchos de estas, de estas acciones sobre la prevención de violencia doméstica se encuentran, se derivaron de un centro de control para la paz. Entonces, hemos visto mucha investigación y respaldo en prevenir la violencia. En primeras, los niños de edad escolar pueden aprender las herramientas para fomentar relaciones sanas con los padres ellos mismos o se les puede enseñar esto en las escuelas u otras organizaciones que trabajan con jóvenes. Pueden venir con nosotros. A nosotros siempre nos encanta hablar con jóvenes sobre las relaciones y los padres o los tutores sobre cómo, sobre cómo tener esas conversaciones, no como las conversaciones sobre el sexo, ¿verdad? Que se espera que hagan, que tengan los papás. Muchos padres no tienen las herramientas para tener esas conversaciones sobre relaciones sanas con sus hijos y les podemos apoyar con eso y todos los adultos, aún adultos fuera de la familia pueden estar en posiciones para apoyar. Necesitan capacitarse para ser un aliado efectivo en circunstancias de violencia doméstica. Uno necesita saber cierta terminología, cómo hacer las preguntas debidas, que si hay violencia doméstica que esté ocurriendo o no. Algunas personas, padres o unos jóvenes, a veces no lo quieren admitir y no quieren decir, oiga, está pasando la violencia en mi casa. Pero si no hay confianza en el contacto inicial, uno necesita desarrollar esas habilidades para que el niño se sienta seguro. Como preguntar, ¿te sientes seguro en la casa? ¿En qué maneras te puedo apoyar? ¿Cuáles recursos necesitas? A veces preguntar, hacer esas preguntas críticas puede llegar al grano a algo más serio. Con ya sea a padre o hijo, a la persona mismo, quizá no tengan la confianza de decirlo así abiertamente. Otra vez y ahora un poquito más amplio. Las escuelas y proveedores de servicio pueden ayudar a los padres u otros miembros de la familia a tener acceso a apoyos y recursos para sí mismos y miembros de la familia. Muchas veces recibimos llamadas no solo del individuo primario, la víctima, puede ser un familiar que vive en el hogar que está viendo pasar esto y ellos también necesitan ayuda. Por favor asegure de conectarlos con Walnut Avenue o Monarca y que para que consigan el apoyo que necesitan. Y también muchas escuelas, vamos a decir profesionales médicas. Normalmente son las personas en la comunidad que pueden identificar cuando las familias están experimentando la violencia doméstica. Cualquier oficial escolar o médico o profesional médico que tenga esos recursos. Sobre todo si ya hay confianza en la relación de ese individuo o trabajando con una familia. Y otra vez otro recordatorio. Todos los servicios proveedores de servicios necesitan colaborar cercanamente con agencias especialistas en la violencia doméstica para que las referencias y las transferencias se realicen sin problemas. Porque el personal conoce a muchas de estas organizaciones. Podría ser útil conectarse con las organizaciones de violencia. Yo soy de Tarital Agencia. Yo nomás quisiera aprender un poco más sobre el trabajo que ustedes hacen. Así pueden con más confianza puedo hablar sobre sus recursos con esta familia. Y aparte de eso, usted siempre puede por lo menos con Walnut Avenue. Si usted es proveedor de servicio y usted está tratando con una situación que puede quizá experimentar la violencia doméstica. Que está demostrando síntomas de trauma. Usted siempre nos puede llamar. Siempre podemos consultar con usted y ayudarle a usted a navegar a cualquier conversación de seguimiento que usted quisiera tener con esa persona para poder asegurar de que estén recibiendo todos los servicios que necesiten. Y otra vez, ahora viéndolo más ampliamente. Como comunidad tenemos que apoyar las iniciativas de educación infantil de calidad. Si los niños pequeños están expuestos a la conducta dañina y eso lo ven como normal, eso es un problema. No solo para ese niño solamente, pero toda la comunidad. Es muy importante que apoyemos a los niños pequeños. Que reciban educación temprano donde pueden aprender las habilidades pro sociales y estén conectados con adultos seguros para que ellos mismos puedan ver cómo es resolver conflictos, cómo es resolver las cosas de manera segura y sana. Y finalmente, como dijo Kayleen, mencionó, la vivienda asequible. Necesitamos trabajar mejor en las iniciativas de vivienda asequible. La vivienda asequible es la barrera número uno para los sobrevivientes de violencia doméstica. Tienen miedo de estar desalojados con sus hijos debido a los precios exorbitantes de vivienda en este condado. Ya están desalojados por razón de huir la violencia doméstica y no tienen a dónde alquilar. Y una de las razones por las que es tan importante es que una vez que las personas están alojadas, cuando estén en un ambiente estable, finalmente pueden enfocarse en sanar y están en una posición mucho mejor en participar en conductas más seguras. No solo para sí mismos, pero para sí, por si son padres o miembros de una familia más grande, también pueden participar en conductas más seguras con sus familiares, con otros miembros de la comunidad y también y tener relaciones más prósperas y más sanas entre ellos mismos y sus hijos y todos los demás en la comunidad. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que estamos haciendo para la concientización? A fines de julio tuvimos una entrevista de podcast sobre la prevención de violencia basada en el género. Le animo a que lo escuche, es por medio del show de radio en la estación KSQD. Hubieron algunos comentarios increíbles de algunos sobrevivientes. Les animo a todos que trabajen con los niños, que lo escuchen y reciban esa sabiduría. También, durante este año, tuvimos un show de arte virtual sobre la violencia de noviazgo juvenil. Fuimos a las salas de clase y también lo estamos haciendo este mes en honor del mes de concientización. Para dar talleres sobre relaciones sanas a sus clases y basadas en esa presentación, los estudiantes pueden crear una pieza de arte, sea arte gráfico, escritura creativa, videos, cualquier cosa. Lo que le permita volverse creativos y ellos, su arte se va a presentar en nuestro show virtual y eso lo puede, el enlace lo puede encontrar en nuestro sitio web. Los talentos que tienen nuestros hijos, nuestros jóvenes. Perfecto, Ana, voy a dejar esta diapositiva. Quiero dejar tiempo para preguntas también. Y Nicole Young acaba de poner un enlace en el chat a la presentación. Y finalmente, apenas empezamos un programa de apoyo para padres sobrevivientes. Muchos padres sobrevivientes tienen mucha necesidad de recibir apoyo de crianza individual, sobre todo si no tienen otras personas con quienes pueden consultar sobre la crianza dentro del contexto de la violencia doméstica debido al aislamiento. Ellos pueden recibir apoyo con esto y podemos darles ayuda en cuanto a la crianza y para las familias de color, sobre todo las familias latinas. Podemos presentarlo de una manera de colonización, tomar en cuenta ese trauma histórico que pudiera informar algunas de las técnicas opresivas. De crianza que pueden tener un impacto negativo en los niños y en la relación con los niños. Gracias, Ana. Eso me suena increíble. Sí, tenemos algunas preguntas que las personas presentaron como parte de la inscripción. Y Ana y Kaylin, mientras que estemos juntas. Y gracias a las dos por compartir esta información y todo lo que hacen todo el año, no solo durante el mes de violencia doméstica. Sabemos que la demanda para sus servicios ha aumentado increíblemente y están haciendo todo lo posible para mantener al día. Una de las preguntas es que están aceptando usted donativos de ropa, suministros, ¿cuál sería? ¿Qué sería útil para donativos para sus organizaciones? Apenas hemos empezado a aceptar donaciones de ropas y de jabones y otros suministros de limpieza. Así que los aceptamos diario ahora. Y para la venida Walnut, lo que necesitamos nosotros que se done, todo depende de semana a semana. Les animamos a las gentes que llamen a la línea principal y averiguar sobre cuáles son. A veces son artículos de limpieza, artículos femeninos, varía muchísimo. Les animamos a las gentes que si usted quiere donar, por favor llame a nuestra oficina y pregúntenos cuál es la necesidad más importante. Tenemos algunas preguntas relacionadas y las dos hablaron de esto. ¿Qué es una pregunta o cierta información que se puede utilizar para detectar la violencia doméstica? No sé en qué tipo de ambiente sería eso, pero seguramente tienen algunas ideas. Y hay indicadores que predicen o pueden predecir la violencia doméstica. Sabemos que es más peligroso cuando la mujer trata de irse, pero ese no es el único momento. ¿Cuáles son las señas de alerta? Entonces, en cuanto a la pregunta, todo depende del ambiente en que usted está. Si es un ambiente seguro, siempre es mejor preguntar directamente. Una de las cosas que es importante comprender sobre la violencia doméstica es que se vuelve normalizada dentro de las relaciones. Muchas veces la sobreviviente no comprende que ellas están en una relación violenta doméstica o que pueden ser dañadas. Si puedes poder preguntar directamente, ¿te sientes segura en tu relación emocionalmente y físicamente? Es muy importante preguntar porque no es siempre violenta violencia doméstica. A veces es violencia económica o emocional. Y si uno no puede preguntar directamente, puede preguntar, ¿cómo está tu relación con tu pareja? ¿Te sientes segura? ¿Has notado un aumento en conflicto dentro de tu relación? A veces la forma más indirecta puede funcionar, pero es muy importante cuando uno puede ser directo, ser directo. Para permitir el espacio para que las personas puedan divulgar. Ana, ¿quiere añadir? A veces una de las preguntas que yo le animo a las personas a hacer. Sobre todo donde hay una relación de confianza y es un poquito más fácil hacer las preguntas directas. Una de las preguntas que sientes que puedes decir no en tu relación sin experimentar consecuencias severas negativas. Y eso mismo ya le puede revelar tanto. Si la persona dice, sí, yo creo que puede decir que sí, puede decir que no, perdón, sin ser castigada o reprochada. Puede que sea un poquito no saludable, pero si alguien expresa miedo, no, tengo que hacer todo lo que él me dice porque es lo mejor. Y eso ocurre porque cuando han estado en desacuerdo han experimentado abuso físico o emocional. Veo Jasmine en el chat que usted menciona el podcast de Laura Segura y la nueva comisión sobre la violencia doméstica. Están empezando una campaña un mes de sanar pidiendo las historias. Le voy a dar la oportunidad de hablar sobre eso. Gusto de verles a todos. Ojalá. Perdón que no pueda prender el video ahorita. Parte de la de la comisión sobre justicia y género que salió de la del grupo de trabajo de los últimos años. Decidimos que queremos compartir historias de sanar porque nuestra comunidad ha pasado por tanto trauma acumulativo. Todas las cosas que oímos y vemos. Pero normalmente no oímos las historias positivas de sanar de las sobrevivientes. También hay una campaña, un hashtag. Todos conocen a alguien y es muy significativo porque aunque sea nosotros mismos que hemos experimentado la violencia o conocemos a alguien, conocemos a personas o amigos. Es nuestro trabajo como comunidad quebrar las barreras en la comunidad y no hacer sentir a las sobrevivientes que ellas son el problema. Tenemos que dar ese lugar para que las personas puedan sanar y qué mejor manera que presentar historias de sobrevivir. Yo misma soy una sobreviviente y yo voy a compartir mi historia personal y les animo a ustedes que estén en posiciones profesionales que compartan sus historias también. Porque eso es lo que abre el camino para que otras personas lo puedan hacer en la comunidad, que puedan compartir sus historias. Entonces, le invito a comunicarse. Le invito a comunicarse. Puse mi email en el chat. Si gustan hablar o mandarme un email, si quieren hablar sobre sus historias, los podemos grabar o hacerlo por escrito. Y los podemos poner en las redes sociales al final de cada semana. Y la oficina del fiscal anuncia los números de violencia, violencia doméstica diario. Y podemos dar contexto a esos números. Gracias, las Nicoles, por permitirme la palabra. Gracias, Jasmine, por compartir eso. Eso. Sofía está mencionando en el chat que ella es una de los éxitos de Monarca. Gracias. Eso sería un contacto del día de hoy para usted, Jasmine. También le animamos a la gente que cuenten sus historias. Ana, usted mencionó en su presentación algunas de las estadísticas de hombres que buscan ayuda. Y una de las preguntas en el proceso de inscripción fue sobre eso. Sí, los hombres sobrevivientes históricamente han tenido, han sido muy reacios a conectarse o revelar debido a la percepción de que debido a que la violencia doméstica históricamente ha sido un tema que principalmente afecta a las mujeres que nuestros servicios no incluirían o serían accesibles para ellos. Sin embargo, otra vez, durante este último año, sí nos ha dado un poquito más de esperanza en la avenida Walnut, que más sobrevivientes hombres se sienten animados a hablar con nosotros, conseguir el apoyo que ellos necesitan. No es fácil para los sobrevivientes hombres. Tienen que trabajar con el estigma de lo que significa ser hombre y sobreviviente y las ideas de la masculinidad tóxica. Que ellos debieron de ellos debieron de haberse defendidos cuando eso es una creencia tan dañina para una persona que ha experimentado el daño. Y solo porque la persona sea hombre, eso no quiere decir que el nivel de daño que ellos puedan sufrir en la relación sea menos que una mujer. Y igual que una mujer. Gracias, Ana. Hay algo más que quería añadir? Sí. Todo idéntico, todo lo que dijo, lo que dijo Ana. Estadísticamente es uno de cada nueve hombres que reportan y sabemos que uno de los crímenes o delitos menos reportados es la violencia contra los hombres. Y es bueno que los hombres comprendan que el servicio es para todos. Gracias. Hay otras preguntas que ustedes quisieran plantear? Ah, hubo una pregunta sobre. En estos tiempos en que estamos viviendo en cuanto al al fallecimiento. Y algo es muy importante cuando hay un arma en la casa. Es 20 veces más probable que la mujer se muera de violencia doméstica. Y habíamos hablado de esto anteriormente en cuando hacemos la prueba de detención, tratar de dar un recurso a ellos para que puedan ir a Avenida Walnut o Monarca. Una de las primeras cosas es evaluar el daño y nueve de cada diez veces la persona no entiende la severidad de la violencia que están experimentando. Y una vez que lo ven en blanco y negro, están más dispuestas tomar acción en cuanto a buscar alojamiento o conseguir apoyo en cuanto a la violencia doméstica. Eso es muy importante. Si usted tiene amigos, familiares y están viendo un aumento en la severidad o la frecuencia. Ese es otro indicador muy importante de que pudiera ser posible un asesinato. Y cuando una persona se sale de la relación y se pone en su lugar una orden de restricción. Ese es el tiempo más peligroso. Asegurar de que tengan los recursos y los apoyos es crítico. Y Kaylin, usted mencionó el aumento en las estrangulaciones. Y esa es otra parte que ustedes están tomando constancia. Definitivamente estamos viendo un gran aumento en esto. Y creo que parte de esto, la severidad de la violencia ha aumentado definitivamente en los últimos 18 meses. Y las personas que están respondiendo las llamadas tienen más conocimiento en cuanto a la estrangulación. El condado ha hecho un piloto en conjunto con el programa de asalto sexual. Y esto ha sido muy importante para poder comprender la severidad y el tratamiento que se necesita cuando alguien ha sido estrangulada. Gracias por eso. Y las dos hablaron sobre la importancia de vivienda en cuanto a alguien tratando de salir de una situación violenta. Y también cuando las personas están menos protegidas en una situación en que hay demasiadas personas o en un refugio, es un riesgo de diferente tipo. ¿Alguienes están ustedes viendo las estadísticas en cuanto a eso? Sobre todo las personas que no tienen alojamiento. Lo que estamos haciendo, estamos trabajando muy de cerca con las organizaciones, la coalición para reducir el daño localmente para poder proveer información de seguridad para las personas desalojadas. Eso normalmente es uno de los métodos que hemos encontrado que es la mejor manera de proporcionar o crear confianza para las personas desalojadas. Que quizá han experimentado mucho estigma negativo a conseguir servicio por el hecho de que están desalojados. A lo mejor sean muy reacios de buscar servicios en una situación severa de violencia doméstica para nosotros. Es muy importante que sigamos a crear confianza con esa comunidad que somos un lugar donde de confianza para ellos. Y también en los aliados, los individuos que también están experimentando el desalojamiento. Que a lo mejor supieron de nosotros en uno de los días en que salimos al público para tratar con ellos en los campamentos desalojados. Hay esta organización, son muy serviciales para personas como nosotros. Eso, ese tipo de remisión, sobre todo para alguien que está desalojado y la violencia doméstica. Eso va a tener más peso de que si se lo dice un oficial de policía u otra persona. Y antes de cerrar, tenemos otra pregunta de Susan preguntando sobre las soluciones positivas. El trabajo de soluciones positivas en Monarca y una pregunta sobre terminología. Mientras que eso está pasando, voy a poner una diapositiva sobre las próximas prácticas con un café. Y gracias a las dos tantísimo por esto. Muchas gracias. El programa de soluciones positivas se trata de la persona que ha cometido el daño. Tenemos un grupo de participantes que pueden pasar por un currículum profundo sobre el bienestar socioemocional, habilidades de comunicación, resolución de conflictos. Y la razón es que empezamos a servir a la persona que ha cometido el daño. Los clientes por muchos años, ellos quieren ayuda para poder sanar dentro de la relación. Y los servicios que están disponibles para las personas que causan el daño son muy limitados. Y lo que también sabemos es que la dinámica en violencia doméstica es muy compleja. La persona que daña ha experimentado la gran mayoría de las veces trauma infantil, como hemos visto del lado de la sobreviviente. Poder proporcionar esos recursos es parte de nuestra misión. Aun si la familia no se queda junta, la persona que comete el daño va a pasar a otra relación. Y si él no tiene o ella tiene esas habilidades, el ciclo se va a perpetuar. Y los niños también perpetúan esos ciclos. Nosotros hemos tenido grupos y han sido muy exitosos y estamos muy emocionados de poder proporcionar estos servicios para nuestra comunidad. Gracias, Kaylin. En un momentito que nos queda, también queremos hacerles saber sobre estos próximos eventos. Tenemos una encuesta y también la pregunta sobre la terminología sobre la violencia doméstica y la violencia con la pareja íntima que a veces se usa en la salud pública y tratar de equilibrarlo. Quizá usted tenga una pareja o no viva con esa persona. ¿Cuál terminología usan ustedes? Yo voy a empezar por lo menos por mí misma. Nosotros preferimos violencia doméstica porque la violencia de la pareja íntima no es el único tipo de violencia. Puede ser del padre al hijo, del hijo al padre. Abuso de las personas mayores y también de los hermanos. Violencia entre dos hermanos emparentados. La violencia doméstica para nosotros es un término más amplio que capta todos esos diferentes tipos de violencia en la familia con las cuales tenemos que trabajar nosotros. Entonces, el término más amplio, más relacionado a... ¿Y Kaylin? Nosotros usamos los dos términos. Todo depende de la situación. Sabemos que la gente comprende la violencia doméstica. Históricamente es el término que se ha usado. Encontramos que realmente depende con quién estamos trabajando. El público con quien estemos trabajando. Los usamos intercambiablemente. Gracias, Kaylin y Ana, por ayudarnos a reconocer el mes de concientización de la violencia doméstica. Y ustedes nos han ayudado y nos han dado herramientas muy útiles. Gracias por estar aquí por otros minutos. Por favor, únase para la plática la semana que entra sobre vacunas para los niños. Tendré la oportunidad de hacerle preguntas al personal de la oficina de educación, así como pediatras y PVPSA y cosas que estén pasando en todos esos ámbitos. El 19 de este mes, tenemos una sesión sobre los pilotos de ingreso garantizado en Community Ventures, reinventando las redes de seguridad. Eso es algo muy emocionante. Después de eso, la plataforma de United Us sobre diferentes tipos de remisiones. Y tenemos, tendremos una serie de sobre la solicitud para respuestas de CORE. Vamos a hablar más sobre eso y creo que ya oficialmente se nos ha acabado el tiempo. Sobre todo, nuestras invitadas para tomar el tiempo de su calendario y a todos ustedes por participar. Nos vamos a quedar por un minuto o dos si hay más preguntas y ya es todo. Gracias. Y gracias, Stella, por interpretar heroicamente. Trato de hablar más despacio, pero sé que no lo hago. No. .